Estos vehículos tienen dueño desde este viernes 15 de enero, gracias a la promoción 2020 sobre ruedas de Cadesur. Se regalaron cuatro carros, uno en cada punto de venta. Central en San Isidro del General, Daniel Flores, Buenos Aires y Quepos. Uno de los ganadores, Don Alcides Gamboa. Gracias por ganarme. Le diría gracias a Dios, gracias porque se participa. Pero el orgullo mío es pertenecer a la empresa, a pertenecer a esta empresa que nos ha dado mucho. En el caso mío, trabajo un negocio desde hace 28 años, gracias a la cadena, porque cuando yo llegué aquí creí que no se podía trabajar. Yo llegué casi con la necesidad de poner un negocio, era lo mío, pero no sabía de ello y empecé a comprar mercadería. Digo, esto no sirve, no funciona. Pero seis meses después ya tenía tres, cuatro meses de estar aquí y era otra cosa. Así es que no he salido ahí y soy fiel a la empresa. Y a todo esto se da gracias. Yo le voy a decir una cosa. Tengo mi forma de hacer. Doy gracias porque lo recibo. Es un premio. Doy gracias porque un día salgo de él también. Gracias. Pero sí, el orgullo mío es pertenecer a la empresa. Por la tarde en Daniel Flores, el turno de estrenar carro fue para Zulaimena. Demasiado grande, gracias al señor y a los señores de Cadesur. Estoy muy agradecida aquí con Cadesur que hayan hecho esta rija para tener esta gran oportunidad. Fue demasiado emocionante. Yo bueno, o sea que nunca había un exequio así, menos de jamás. Sí, muy emocionante. Me quedé trabada, yo decía, la cadena, la cadena, porque yo aquí solo decimos la cadena, ¿no? La cadena, la cadena. Y yo decía, mi hijo me decía, ¿pero qué le pasa? Y yo decía, la cadena. Nada más lo único que sabía repetir. Sí. ¿Muchos años de la mano con Cadesur. 15 años desde que ellos en el centro y después ya nos pasamos para acá. Y aquí siempre hemos sido fieles. En la cadena de detallistas del sur demostraron que cuando se quiere, se puede. Y en un año de pandemia premiaron a sus clientes. Gracias a Dios, nosotros seguimos con las promociones y parte fue este cierre de la promoción 2020 que dejamos cuatro carritos. Uno en cada punto de venta. Y no hicimos los eventos como antes, que hacíamos degustaciones y que todo un montón de fiestas. Y entendible, por tema de pandemia, tenemos que hacerlo así un poco cerrado lo que son las entregas. Esta promoción fueron cuatro vehículos y 30 órdenes de compra. Que gracias a Dios, bueno, la gente es súper contenta. Obviamente en pandemia y con un cabrito nuevo, pues todo el mundo se va a contentar. Y en este 2021, las sorpresas continúan por parte de Cadesur. Tenemos ya un programa de promociones para verano. Ya bancamos con una promoción bonita. Viene el Día de las Madres, el Día del Padre. Y algo que vamos a ver, ojalá que ya esté más normal el tema de pandemia, en octubre para hacer el 30 aniversario. Ya con orgullo decimos, Cadesur 30 aniversario. Y este, al día de hoy, podemos decir que con orgullo damos mucho desarrollo a la zona. Son más de 300 empleos que estamos generando aquí. Y ahorita con esta necesidad de dinamizar la economía, bendito Dios que con orgullo podemos decir, lo estamos haciendo y ojalá que lo logremos juntos y nos beneficiemos todas las empresas del Cantón y del país. ¡Felicidades a todos los ganadores!